... .... ... Y nunca se está en un lugar que todo el tiempo se la pasa viajando y en las situaciones de abril las vemos siempre llegar y por eso no me dicen nada, yo nunca estoy inundado, siempre ando de aquí por aquí. O sea, ¿no es tu tarjeta? No, no, es tu tarjeta. Pero bueno, ¿está bien la vez para hablar? Sí, es un tarjeta. ¿Y ahí sí que te da tarjeta o no? No, no, es tu tarjeta. No, no, es tu tarjeta. Y voy a preguntarte, ¿qué es lo tarjeta? Oye, pero entonces, el primer día que te subiste a la sanada acá, ¿qué tal tenías? Tenía tres años. ¿Tres años? ¿No te dio cara a la sanación de Cónada? No, no, yo siempre quería una feria con mi esposa señor, y me dijeron que tenía la feria para los amigos cantar, y decían que era el programa que ya no podíamos creer ni demás. Me podía llorar porque yo quería cantar en ese instante, yo quería subir, yo quería cantar con los demás, con el corazón, y entonces, un día me vieron y siempre me hizo una feria sin la clara. Y entonces, se anuncia la feria sin la clara, y entonces, se anuncia las ferias grandes, y todos se fueron a estar sofreros, y se fueron a chistrar o pudieron. En ese instante, yo me quedé en una, pero de lo sorprendida que estaba, y después se oró porque, porque nunca en mi vida voy a ver, porque estuvieron andando con causos, días, días, días. Oye, y precisamente, pues, estábamos viendo que la señora va a estar aquí, sobre todo en las ferias, y esas son muchas ferias importantes. Sí, como la feria del caballo, la feria de José Marieta de Perón, y en la feria internacional de More, ahí me corresponde a la feria de Pachera, y la tradición Pachera, y también, en muchas ferias más, de la República Mexicana, me he presentado el ejercicio de artigo, todos los escuelos. Sí, me imagino. Oye, no, está paralelísimo. ¿Y tiene así otro para socializar, tal vez, a retorear? No, ¿te ha dicho nada más o menos que la escuela? Sí, lo primero que me han dicho mis padres es que siempre me enfoco en mis estudios, porque a veces, uno que tenemos otro para esa carrera, y otro para esa situación que tú ahora tienes, y que hay que estar preparado para todo, y, pues, un mes y un estudio, y, pues, lo que más pasó, y por eso, que sí, bien, es de la chavita, y de lo que te ha ido de ese enamorado de la música, y de los amistades, y todo eso, hay un cierto tiempo, pero, ¿tú crees que todavía no hay que hacer? Oye, ya, hablando de eso, de lo que te ha ido, ¿quién es tu ídolo? Sí, lo sé que es, y 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 lo sé que es, pero, ¿qué es lo que te ha ido? Para mí es, lo sé que es que existe, pero, ah, la única es que existe, pero, ah, la única es que yo no soy, pero, primero, yo no lo sé que la película, pero lo sé que yo dije que es, por favor, los míos, fue la la señora Lola de Trá, y el señor Miguel, la seasonsiquía, es mi primer nacido. Gracias. 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 Y aquí el señor Libre Alecario, que de nosotros no se oye cómo están, por la parte. Muy bien, gracias. Perdón, señor. Perdón, señor. Perdón, señor. Perdón, señor. Señor, ¿qué es muy gusto de conocerla? Madre, la verdad. La verdad es que soy tumecana. Y a mi hija, que ya la conozco, le traigo una sorpresa. Pero te dejo un poquito. Oye, mire cómo está. ¿Cómo es? Por el mar. No es lo que es porque es porque es porque es. ¿Qué es? Dime, ¿cuántas de las ochenta acá más se lo puede? ¿Por qué no es masada? Ahí, ahí, por favor. ¿Quieres saberse acompelada a Roma viajera o no? A ver, lo acordaste. Eso. Aprovechame hoy porque ya tengo un programa y entonces ya cobro y desplorizo. Un placer y un olor es dar un ratito. Es que por ahí está el señor productor. Porque es que es increíble. Yo creo que no se pasa ni vuelve a la fiel. ¿Puedes pasar, Rastri? Claro, que sí, adelante. Yo le quiero un aplauso para el señor Asiel porque estas son las oportunidades. Y es una... Hay un poco de lugar hoy día para presentarnos, para dar a conocer lo que estamos haciendo. Que está listo, como en este caso que casi casi es mi aljada. Desde el Torres. Y en frente de ustedes, yo quiero decirles que mi equipo de producción de mi programa, César Ortiz y Paquito, le hicieron su primer video oficial por mencionar a mi queridísima Teretorres. ¡Bravo! Ella no lo hizo, nadie lo ha visto, más que el equipo de producción y un servidor, necesita, te quiero decir, díganse a darme las gracias a Rastri y a Romitana, porque ya me pidieron una copia para estarlo, ellos promoviendo en sus plataformas, en sus canales, para lo que siempre, entonces es un honor. ¿Esto tú no lo sabías? Bueno, eso es, les cedo la sorpresa. Sé que no van a poder esperar aquí hoy en el video, porque el Estreno Mundial es en mi programa, el César Ortiz. Este, es mi primera invitada musical, Nuevo Valor, porque, eh, todos los invitamos a hacer un día mi video recién, claro, y a mí Dios me les dijo, en el festival, que les corté la vez pasada, que un día me dejaba más y nada, que no sé por qué señor Ramírez. Y entonces, ¿por qué no hacer yo lo mismo? Todo es civil, con toda esa violencia, toda esa energía, y yo quiero darle también esta oportunidad a los nuevos valores. Entonces, eh, quien tenga el sistema de cable, estamos todos los sábados 3, 30 de la tarde, por mi programa, Nuestro México es el Cantular, es el sábado, pues nada más y nada menos, el César Ortiz, y encima, a Debeca de Agua, y el lanzamiento mundial del video del episodio de Agua, es la de Pú, 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 Pá, Roma. Aquí está, pues muchas felicidades, Pú, 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 te hago el peda, y esa es la primera copia, nadie lo adquiere más que tú. ¿Y cómo te sientes? Muy agradecido, primero, a Dios. Y a todos ustedes, muchísimas gracias, muchas gracias, Julio Alejandro, porque, gracias a mi cabrilla, ahora tengo una valiosa oportunidad por presentar y espero que a todas las ciudadanas y muchas gracias oye, pues se puede felicitar la verdad se puede hacer que bueno que se ha apoyado a mí es un trato yo ya no lo veo ya no lo veo yo creo que ya es por ahí queremos aclarar un poquito lo de ahí muchas muchas las acciones que han estado tratando de peñar esa labor tan buena que ha hecho si queríamos que nos conectaras bueno para para muestra un poco si me incomodo un poquito porque uno de los colaboradores tuyo me hizo el favor de informarme a través de un mensaje a mis redes sociales obviamente privado y sabes que yo tengo mucho tiempo en estos medios escuchando gracias a Dios la gente pasa de las contras a quien es Miguel Alejandro y como se maneja Miguel Alejandro y entonces yo ni siquiera me tomé la molestia de escribirle o de contestarle a la amiga que está aquí presente ¿qué pasa a mi querida ahora? ¿sabes por qué? porque te voy a decir yo soy muy nieto soy muy derecho soy hijo de padre no ofene y de padre coloquiano entonces yo no canto con ¿qué es él? ¿ok? entonces cuando nos hicimos en balcones porque yo no emite a participar en balcones ¿sí o no? mi querido o la mitad estoy participando en balcones el ruego que llegó es que está un poco de balcones de maldero a no ver el tigre por cuando si escuchamos los grabos de la gente de balcones 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 ¿no? y aparte me tengo una sorpresa me acaba de marcar un ratito mi querida la idea y es que yo todo eso lo hice de balcón mañana yo siempre voy adelante entonces cuando yo veo a viajerito nos saludamos y digo te quiero decir una cosa yo no quiero decir buenas inscripencias y nada más nada menos voy a tomar fotos a todos siempre presentando balcones de mareo porque antes no se presentaba música regional mexicana en los balcones los balcones básicamente son para tenores y para sobrantes entonces a mí alguien me hace el favor de invitarme por un contacto llevo yo hago muy buena química con mi muy amada valeria me programan como a los imperias ¿sabes? ya grito otra vez se quito loco ¿no? digo el evento si el evento hubo una idea y entonces me pica con la división y me dice te quiero decir una cosa y es posible que hemos estado platicando y te tengo que decir una cosa porque así habla media me dice lo que no es lo mío o sea lo mío es de las artes y la música queda sin caer y yo de vez una mexicana no sé pero lo que pasa es el día creer ¿qué es lo que dices tú? es que me necesitan el gran favor es programar bueno yo siempre hago abierto la boca y trato diciendo que sí ya después en la casa estoy llorando y ya no sé como ya no quiero que esto sino salir de la doctor de la verdad pero bueno el chiste es que yo pensé yo ya conocí a Teresita y le dije y le dije a Rafa y no te quise contestar ¿sabes por qué? porque tú tienes los contactos de Valeria de Río que ustedes la conocen de Ángel que ustedes lo conocen desde el entorno de la comunidad y de así de todas las personas y yo programé para septiembre a mí ya me dijo tú sabrás a quién programas y a quién seguirás programando y muy a pesar de los pesares sorry como dijera mi otra y sorry for you noviembre lo programo yo y es música de boletos algún pero bueno pues felicidad es seguro que ok acabamos con el equipo de los rumores que dicen que a nosotros no hay que contestar y no vamos a ir a los programas o sea con muy a pesar de los pesares yo le dije para terminar le dije eso a Rafa pregúntales tú es más Dios es tan grande los tiempos de Dios son más perfectos que llega a Luisa Verónica no sé si ustedes tienen el gusto de conocerlo es una es una cantante mexicana que canta como diosa y llega justamente a darme el verso y le dije te dejo por ratita porque te tiras una experiencia alguien te dijo que se toman no sé no sé lo hicieron vamos a hacer le pidieron dinero a para que te dejo el otro de grabación original a los de Madero y a esa persona pues se le está por ahí etiquetando y no solamente en las redes sociales no tendremos que decir nombre de santo y serio y tú sabes quién eres y efectivamente yo corrí a tu pseudo fotógrafos ¿por qué? porque el único fotógrafo que ha entrado a Bacones de Madero gracias a la organización de mi querida Ledia es Rápido Aviateo y Paco Aviatea ¿ahuién para ellos? claro ahora ya son los los que no sé si por ahí anda por ahí está pero bueno ellos son los únicos fotógrafos y en el momento si de pronto me empiezan a decir es que si venimos al evento de este señor que no le va a dar publicidad y entonces pues nada más que aquí no hay ningún evento de ningún maestro aquí son las elitatas urbanas y ¿quién no soy yo? y es lo que tengo fotógrafo entonces les pido por favor todas las fotos que ustedes quieran el pasaje en Madero que me echó el gusto ¿verdad? y se me puso por ahí alguien que me empezó a insultar y pues si algo tiene de sobra la casa de nosotros es una cosa muy grande entonces bueno ese ha sido el rollo pero toda la gente que canta hermoso hombres, mujeres, dineras, lo que quieran puede ser música regional en noviembre es para boleros y solo tienen que cantar para milosos hacer algunas audiciones y nosotros decidimos en qué momento programarlos ahora no se paga tampoco se cobra porque ella lo hace y ella sí lo hace por acuadar ¿ok? todo el equipo que tú no has visto mi terencita ¿cómo es el equipo? de audio de es excelente la verdad seguramente todos hay una formación maravillosa y claro que todo todo se da su lugar y ahí te consideras como lo que eres un artista y se postea que va a estar en las páginas oficiales que es Balcones de Madero y promociona la música y la cultura a ser entonces todo el mundo es bienvenido recién el día que quieras a la oiga y a la oiga y a la oiga y a la o no oye acá nos vamos a hablar por esto nos da mucho gusto ¿qué te parece si invitamos a ver y presentar el siguiente se le le necesita que nos tiene el caso mi 각ilísima es ayjada del doctor de la policía ¿con qué nos vamos? por lo que no el aplauso para los abrojanos a todos ya que nos salúen la atención la atención la atención la atención por la Gracias. 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 Queremos hacerle un pequeño reconocimiento por su participación en el show de Romicana hoy martes 6 de octubre de 2015. Gracias. Gracias. Y el libro no sigue muy bien. ¿Al sendo un balerón? ¿Sí? Perdón. Yo, Salón Propicana de México, de la Catedral de las... O sea, en México, bailando, hace lo mejor, unos 300 hijos. Yo, ese es el toque, bueno, ok, Salón Propicana, yo de Propicana agradecer la valiosa participación en la hijada de Torres, la colombina. Bravo. Salón Propicana, Casa de Colombia, 6 octubre, 2015. ¿Y qué bonito? ¡Fuerte aplauso! Gracias, Salón, Maradona, que se empezó a grabar la sala. ¡Fue un saludo! Y que sea que viviese en un grupo de conocimientos, ella un piensa un cuadrito de lujo, y yo te trajo una gran sorpresa. Muchísimas gracias, a mí, asustada, Miriam Mera, y la última vez que nos veía. Así es, desde su casa, a ver. Entonces, ponemos a tu disposición la página de Torres, de Propicana, todo lo que hagas, lo que nos quieras compartir. ¿Dónde nos podemos encontrar? ¿Dónde nos podemos encontrar aquí, en inglés? Mi Facebook es José Cienestantes, la y y y y y y y y y bueno no me pueden encontrar en las redes sociales pero si te conocías y me vas a regalar una exclusiva alguna vez tu puedes hacer lo que ya ha hecho el programa ok amigas y amigos quien pueda vernos cada sábado 3.30 de la tarde a través de Shutter Play Shutter Play o si no también que tiene televisión digital y no tiene para el cable no se preocupe estamos en el 40.6 ahora que anda en la calle pues simplemente www.canalibra.tv y ahí cada sábado a través de las 3.30 de la tarde podrán disfrutar de nuestro México espectacular solamente presentando lo que realmente es espectacular como mi querida Alcada les estaré hablando de exposiciones estrenos de teatro mucha música un chincincito exclusiva sobre lo les digo que hoy tuve la sábica por lo de tener a mi querida Robert de Caleano y así así de sencillito ok perfecto soy el solito del servidor Miguel Alejandro y no les digo adiós sin pasar pronto gracias gracias y ahora nos vamos al otro lado del Salón Roficana a la piscina a la piscina a la piscina que es lo que nos tiene un tema a bailar otro otro tema gracias adelante vamos a ver con el video de la historia bravo vamos a ver vamos a ver vamos a ver